Más colecciones de moda para compartir y disfrutar, y como su nombre lo indica, está pensado para mujeres refinadas. Fieles a su premisa de un estilo para cada mujer, Rafinata continúa con su propuesta de moda e invita a visitarlas en su showroom para mostrarles conjuntos como este, que luce Mabel Bernardes, una de sus propietarias, de Spencer entallado de lana y lurex en tonalidad camel, que deja entrever un mono de lanilla de motivos incaicos en un dúo de tostados y negros. Los accesorios de moda incluyen el colgante con dije de cruz, la chalina con bordes irregulares y la cartera de grandes dimensiones. En imágenes, Luna Bernardes, desfilando una chaqueta de paño de lana negra cruzada, muy práctica, de doble abotonadura con capucha desmontable. Va con todo tipo de conjuntos con pantalones y también con este vestido largo de algodón, con estampados búlgaros entallado en el busto y la cintura. Los accesorios de moda, el colgante con dije de cruz y la cartera, son muy buenos complementos. La propuesta incluye ahora un tapado 7 octavos de tendencias bien vintage. Es un modelo pie de pull con las clásicas estrellas de cuatro puntas, que se acompaña con una chalina con detalle de flor. Lleva debajo una calza de lanilla con spandex y un remerón de lurex con caderín y mangas murciélago. Otra opción de abrigo es esta capa tejida de lana bucle, muy moderna y abrigada a la vez. En la pasada final, nuevamente Luna, exhibiendo un vestido mínimo y sexy, combinando payettes negros y dorados y microtool con drapeados en perfecto composé. La torerita sin mil piel es un aliado imprescindible para estas noches frías. Le contamos que los tapados y sacones siguen en promoción por algunos días más y es una oportunidad que no puede dejar pasar.